Con la championa son cápsulas deportivas e informativas conducidas por mi persona Stephanie Hernández, campeona mundial y medallista olímpica en ciclismo BMX. Esta vez estamos desde París 2024 en esta nueva edición olímpica y los invito en este nuevo episodio 003 a conocer más en detalle de nuestros 33 atletas que estarán representando a Venezuela. Acompáñanos siempre aquí con la championa. En esta edición número 33 de los Juegos Olímpicos hay 33 venezolanos que van a estar participando dejando el nombre de Venezuela en lo más alto. Es una cosa que quiero hacerle llegar a todos de que nada más el hecho de que estos chicos estén presentes acá de que hayan por tres años después de los pasados Juegos Olímpicos que fueron en el 2021 todos recordamos que los Juegos de Tokio 2020 se retrasaron o lo pospusieron, mejor dicho, un año dado a que en el 2020 fue el año de pandemia mundial. Entonces, desde que terminaron en agosto del 2021 los Juegos Olímpicos de Tokio, todos estos atletas hicieron diversas competencias, no solamente tuvieron que lidiar con diversas competencias, sino también muchos de ellos sufrieron lesiones de las que tuvieron que levantarse. Lo que quiero es que ustedes empaticen y que se puedan poner en los zapatos de ese atleta, en el cuerpo de ese atleta, en la mente de ese atleta, en el corazón de ese atleta y que usted pueda sentir el mismo orgullo de que nada más el hecho de haya clasificado unos Juegos Olímpicos, de que pueda tener la oportunidad de ponerse la camisa de Venezuela y salir a representar a casi 40 millones de seres humanos. Eso es algo que aquí, como dirán los franceses, chapeau, hay que quitarse el sombrero. Por eso, más allá de venir a hablar este día de hoy sobre mí, sobre Stephanie, sobre la persona que está aquí presente en París, cumpliendo con una misión, asesorando al Comité Olímpico Internacional, más allá de eso, yo quiero es abrir un portal y hacer un puente de conexión con cada uno de esos atletas venezolanos que está aquí para representarnos a todos, con la fe que tenemos todos de que a cada uno de ellos se le den las cosas, le vaya bien, que ese día de la competencia se despierta y diga, ¿sabes qué? Hoy es mi día. Eso es lo que yo quiero. Que usted pueda conectar directamente con esa persona, con su historia y que no sea un venezolano más que está allí, que va a representar a millones de venezolanos. No, es su hermano o su hermana que está allí para representarlo a usted con su esfuerzo, con su dedicación, que cada uno de los atletas sepa que ustedes están allí para apoyarlos, de que estamos aquí para apoyarlos, de que todas las fuerzas de casi 40 millones de venezolanos vamos a tener allí la fe puesta para que a esa persona le pueda ir de lo mejor que le pueda ir en ese momento. Es por ello que más allá de las palabras lo quiero invitar a que pongan toda su energía y todo su enfoque a que desde este 26 de julio hasta el 11 de agosto se abren oficialmente las competencias de estos Juegos Olímpicos. El primer venezolano que, bueno, literal, saltará a la piscina va a ser en los 400 metros libres Alfonso Maestre el 27 de julio. Y todos estos atletas culminarán su participación el 11 de agosto con el jury en el levantamiento de pesos. Así que, bueno, más allá de todo, muchísimas gracias por seguir estas cápsulas llamadas con la championa. No se pierdan que vamos a tener episodios que se vienen especiales con los atletas en íntimo, porque eso es lo que queremos, que se puedan desnudar aquí el corazón, que puedan confiar y ser su mejor versión. Así que, bueno, recordando siempre la pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué puedo hacer yo aquí ahora en orden de hacer elevar a mi país, a mi Venezuela, a los míos, a lo que me rodea, a mi entubar, como dirían los franceses? Así que, bueno, gracias por el apoyo, gracias por seguirme y aquí seguimos, dándole pedal desde diferentes áreas, pero haciendo lo mejor que podemos. Así que, nada, vive, siente y comparte. Esto es Con la Championa.